¡Rrrrrritmo! Si mi corazón me vuelves loco, loco Ven y acércate poco a poco He recorrido el mundo desde el norte hasta el sur Para sentir esta fuerte emoción Esa giración es lo que me hace sentir Un deseo incontrolable dentro de mí Tu calor, tu pasión, una locura, obsesión Venga, toma, qué sensación Un, dos, tres, baila el ritmo y muévete Ajá, 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 ajá Estás subiendo el calor esta noche, esta noche Siento vibrando las emociones El ritmo de la noche te enloquece al bailar Ya no te dejo nunca escapar Diga bailar, bailar, baila pa 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 Un, dos, tres, baila el ritmo y muévete Ajá, 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 ajá Con luna estarás bailando Ajá, 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 ajá Antes y ahora otra vez Un, dos, tres, baila el ritmo y muévete Un, dos, tres, baila el ritmo y muévete Un, dos, tres, baila el ritmo y muévete